Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, que aquí somos pocos pero muy bien avenidos, la mayoría de las veces. Y hoy traemos una serie que nos ha mandado la gente de Fox Video, una serie de Warner, como siempre la edición Cargo de 1, la distribución a Cargo de Fox, que nos ha llegado que es la tercera temporada de Flash. La serie estrella del canal de WB Channel, el canal de Warner Bros, la serie estrella del canal de Warner Bros, era antes, de CW Channel, el CW Channel. La serie estrella, la que más seguidores, la que más espectadores tiene en Estados Unidos. Y la tercera temporada que va a ser editada en España, en nuestro país, en Blu-ray y DVD. Aquí nos ha llegado con esta edición que tenemos con, además con varios, bueno hay 10 nuevos documentales, en esta edición de 4 discos, como suele ser adicional, contenidos adicionales. Entonces, he dejado el último disco por un motivo muy sencillo, porque viene un par de extras de los que a mí más me han llamado la atención, aunque luego os enseñaré algún otro. Pero os voy a poner uno que no hace falta que os lo ponga, porque la mayoría ya lo habéis visto y porque no es necesario. Que es el panel de la Comic Con de San Diego de 2016, presentando la temporada. Entonces es el más... Pero aquí hay un par muy curioso, Flashpoint, el tema de la Flashpoint y todo esto, este documentario. Este documental sobre todo porque explica cómo parte la historia desde los cómics y cómo llega a la adaptación en televisión. Y preguntaréis, bueno, pero este tipo de documentarios ya, pero es que tiene una importancia capital, por así decirlo. Porque es que, recordad que la próxima película de Flash en DC, en el universo extendido de DC, que va a estar protagonizada por Ezra Miller, es Flashpoint también. Entonces, es interesante ver cómo esta adaptación y cómo puede afectar todo esto a la siguiente gran adaptación al cine, que es Flashpoint. Que también está inspirada en esta línea, en esta historia y en esta línea temporal, en la que las cosas cambian para Barry Allen y cambian drásticamente para el universo de DC. Aquí lo tenéis, este documental, hablando del tema del sueño. Es muy, muy curioso, son 22 minutos, algo así. Y de verdad, os lo recomiendo bastante. Porque, en este sentido, es el origen de la historia y tratan con el tema de los cómics. Y a mí ese tipo de... Cuando analizan las cosas desde ese punto de vista, me interesa bastante. A mí, personalmente. Luego, no sé a cada uno, pero claro, esto es una adaptación de cómic. Está bien que recuerden que vienen de los cómics y que hablen de ellos. De vez en cuando. Pero también viene muy bien, está muy bien. Voy a poner los subtítulos primero. Aquí está, español-castellano. Porque hay un extra que a mí, personalmente, me gusta mucho. Esta es la que más... Es uno de los momentos más de vergüenza. Aquí te vienen... Ah, bueno, esto es el del disco 3, perdonad, chicos. Este viene el 4. Aquí. Flash, entran y no todas. A conversar. Esta es. Una conversación con Kevin Smith. Me va a venir bien. No me he acordado de que el menú es así. Kevin Smith, que ha dirigido varios episodios de Supergirl y de Flash este año. Y aquí tenemos una conversación muy breve. Muy breve. Por desgracia. A mí me hubiera gustado que fuera bastante más larga con ellos dos. Sobre la dirección de la serie y sobre el universo DC en cine y televisión. Sobre todo en televisión, evidentemente, porque es donde ha trabajado Kevin Smith. Es una pena que no sea más largo, porque de verdad interesa un montón. Pero me ha venido muy bien. No me había dado cuenta de esto. Y ahora os voy contando, porque hay cosas muy interesantes que puedo contaros. Desde aquí. Y ya está. Le damos para adelante. Que tiene bloqueado la salida. Gagri, las tomas falsas, que son cuatro minutitos. Bastante simpáticas, muchas de ellas. Escenas eliminadas. Y aquí. Muy bien. Escuela. Todo esto es en el disco uno, ¿vale? Siete minutos y medio, casi ocho. Los villanos de la temporada tres. Y este documental es de los que podría haber durado 25 minutos sin ningún problema. Y hubiera estado incluso mejor que los siete minutos y medio que le dan, que es una pena. Escenas eliminadas. Aliados, la invasión. Esto es lo del mega crossover que hubo el año pasado ya. Que esperemos que van a repetir este año y veremos qué tal sale. Escenas eliminadas también. Y aquí muchos documentales en el disco tres. Gorilla Grove en Gorilla City. Y aquí varios sobre la música. El tema de la metamúsica. Desde el concepto hasta el score final. El tema musical. I am your super friend. La armonía en flash. Blake Neely. Estoy componiendo y preparando la banda sonora. Son 15 minutos. Y la sincronía también en flash. Otros 21 minutos. Que es una... Por así decirlo, es un documental en dos partes de 35 minutos. Algo así. Es un documental en dos partes sobre el trabajo de Blake Neely. Que es el compositor. No solamente de flash. Sino de casi todas las series de DC. Que está bastante bien. Y es bastante curioso. Con lo cual, eso es lo que vais a encontraros. De nuevo, yo, para mí, el mejor es Flash in Time. Time Travel in the Flash Universe. El viaje. De que habla, en realidad, de que va Flashpoint. De donde surge. Con el tema de los viajes en el tiempo. Del viaje en el sueño. Es muy curioso. Y por el documental de Kevin Smith también. Pero recordad. Esto es un pack completo. No se compra los discos sueltos. Que vais a poder disfrutar de todos los extras cuando os lo compréis. Este podía haber dado más de sí. Que es la pena. Que no dure más. Porque mola bastante. Y el de la inmasión. Pues ya podéis imaginaros. Que es el documental sobre el crossover a cuatro bandas. No a una ni dos. Sino a cuatro bandas. Del universo DC. Del Arrowverse. Como se llama. O el Flat Rovers. Como lo llaman también algunos. Es el universo de Flash y Arrow. En DC. Al que en breve se suma un superhéroe nuevo. Y de que vamos a volver a ver a Constantine. Bueno. Todo es amor en el Arrowverse. Y es una pena. Que no haya más destrucción. Más gente como Legends of Tomorrow. No puedo sentirme más orgulloso de una serie. Que cuando los personajes de Legends of Tomorrow. Empiezan a hacer chistes. Sobre su propia carrera como actores. Cuando en esta temporada. Dominic Purcell. Habla. Le preguntan. Entonces vamos a hacer una Prison Break. Nos vamos a escapar de una prisión. Me apunto. O cuando dicen. Vamos al Titanic. Y Victor Garber dice aquello de. Al Titanic. No, no, no. Jamás. Ese barco. El que lo diseñó. Debería ser fusilado. Cuando él interpretó al que diseñó el Titanic. En la película Titanic. Y encima se encuentran con Billy Shane en ese capítulo. Todo es tan meta. También. Tan divertido. Que son unos cafres. Y eso me encanta. En Legends of Tomorrow. Y por eso sigo enganchado a esa serie. Con mucho humor y disfrute. Aunque. Personalmente ya sabéis que nuestra favorita de DC. Sigue siendo la maravillosa Gotham. Que está fuera de esta línea temporal. Y que Gotham es. Gotham es especial. Y diferente a todo. Y esto es lo que nos vamos a encontrar en este Blu-ray. En esta edición de tercera temporada. Blu-ray de Flash. Tercera temporada de Flash. Ya en todos los centros de venta. Que además. Me viene perfecto. Porque aunque no es Flash. Pero si hablamos de superhéroes. En nuestro libro. He venido a hablar de mi libro. Pues si. He venido a hablar de mi libro también. Hemos venido a mostrarlo. Hablar del libro de Nolan. Christopher Nolan. Dos visiones. Escrito a cuatro manos. Junto a mi compañero. Miguel Juan Payán. Y un servidor. Son dos libros en uno. En realidad. Ya lo sabéis. Y que esperamos que lo disfrutéis mucho. Y que tenéis la posibilidad ya de reservarlo. O si ha salido ya a la venta. De comprarlo. Aquí abajo. En la descripción. Tendréis el enlace. También para comprar esto. Tenéis los dos enlaces. Ya sabéis. Le dais al like. Os suscribís. Nos contáis lo que queráis. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.